¡Condor y Producciones! ¡Reside el mes de octubre! ¡Y recibe noviembre! ¡A los grandes! ¡Sábado 31! ¡Y domingo primero! ¡Con el concierto que no tiene prasarantes! ¡Porque tú lo pedías! ¡Llegan desde la Paz Bolivia! ¡Los hermanos Escalante! ¡Los auténticos dueños de la diversión total! ¡Los hermanos Escalante! ¡Deja ser y con tiguita, deja ser y con tiguita! ¡Buscaba, buscaba! ¡Los Sigma para ti! ¡A la vida tienes veré! ¡Porque seguimos trabajando humildemente! ¡Para todo el público que nos sigue incondicionalmente! ¡Nada has creído mujer infle! ¡Este sábado 31! ¡Y domingo primero! ¡Primero de noviembre! ¡En los mejores locales! ¡Los Sigma! ¡Artista exclusivo! ¡De Condor y Producciones! ¡Repárate! ¡No te quedes afuera! ¡Primero de noviembre! ¡Jos mío v R cybersecurity! Gracias.